Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Oiga, le cuento que dos leones bebés hicieron su debut público en un zoológico esto en Tokio, Japón. Desde su nacimiento el mes pasado, estos cachorritos atrajeron la atención de los asistentes. Los leones, una hembra y un macho estarán en exhibición durante su horario de alimentación para que los turistas puedan fotografiarlos. Una vez que los cachorros crezcan y sus dientes se fortalezcan, serán reunidos con la manada que vive en este parque. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.